Y si no me acuerdo, no paso. Y si no me acuerdo, no paso. Esto no paso. Bueno amigos, bendición de los que nos hicieron. ¡Hombre, maceta! Nosotros vamos a tomar el mazo para que nos hicieran este juego. ¡Casi Chamea! La mazo le gusta más el bote. ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Chamea! ¡Jamea! ¡Mambea! ¡Chamea! Los invito a ver Pinto Guatemala. ¡Ay no! ¡Chamea! Llega, llega, llega. Bueno amigos, el día de hoy es una pequeña dinámica. Un pequeño reto. Y... Luis, ¿cómo es la situación? Cuéntanos, explícanos ahí, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser el pequeño... ¿Cómo va a ser el reto, Luis? Vamos a venir a hacer un pequeño reto con los compañeros. Y es parte de unos dulce bombones. No sé cómo está la situación. El amigo Luis, el sitio nos va a comenzar. Luis, cuéntanos, ¿cómo pula la cámara? ¿Cómo estás, candidato? Buenas noches a todos. Este, bueno pues, el día de hoy vamos a hacer el reto... ...de... ...conercio bombón. Vamos a sacar la bolsita y vamos a chuparlo para que quede puro chicle. Ya de cuando quede puro chicle... Ya de cuando quede puro chicle... Ya de cuando quede puro chicle, el chicle lo vamos a mascar, pero que se mide el chicle. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, ya de cuando quede puro chicle! ¡Ya de cuando quede puro chicle! ¡Ya de cuando quede puro chicle! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ajá! Nada de masticarlo también, amigos. ¡Oh, vaya! ¡Jajaja! ¡Ay, el manso! Tiene que quedar puro chicle, pero esto pica. Bueno, pero amigos, tú no pudo estar en este momento por las cuestiones que les fue de paseo, no de paseo, amigo. Entonces, pues, todo tal hermano ahí, el manso. Puedes ser como si estuviera besando a la mujer. Ay, la menor, eso es cierto. Chúpelo ahí, muchacha. Manso, allá tenés que ver vos. Yo como le he dado ojito a la vez. Amigos, o sea, que no me lo... ojito, mire, como de 10, 11 años de edad. ¿Más? ¡12! 12 años de edad. Tiene novia ahí, el patojo como lo ve tremendo. Es cierto, así es, así es. Se llama Blanca. Blanca, no hombre, así se llama tu novia. ¡Va, Blanca! Cuéntanos, Manso, ¿cómo se llama tu novia? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu novia? Este... ¿Cómo? Blanca, va. Blanca, va. ¡Ah, no! Se llama Cindy. ¡Bravo! ¡Ah! 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 ¡Ella! Manso, ¿y cuánto tiempo le van de novia con ella? ¡Manso! 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 Vamos, manso! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Webane! ¡Va vinieran a tu novia! ¡Mirada! Manso dice que la novia del Eli la vive. ¡Ah! ¿Ajá, sí! ¿Ajá, sí? ¡Inburante! ¡In crushedé! ¿En cuántos meses lleva el novia con ella? ¡A comenzar la Haya, yeah! ¡Ah happen to my sister! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me cantaba! Estaba hablando con un papá de acá. ¡Como el mamón! ¡Por favor! ¡Hasta ahorita me acordé! No, no es un chavo. Todo es tremendo. No me imagino que es la novia más grande que es. No soy mal. Es más grande de tu novia, Manso. Manso, es más grande de tu novia. Es más grande de tu novia o más pequeña. Es la misma estatura. Es la misma estatura. Es la misma estatura. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Es lo mismo como yo lo tengo. ¿Cuántos años tienes? Como 12, 13 años. No voy a decir la verdad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No, tu novia. No, no lo sé. Le voy a hacer preguntas, Manso. Queremos saber de ti. Queremos aprender de vos. ¿Cómo la conquistaste? No, no, no. No, no, no. Manso, vamos a dar mis bastes. El piso está. Con palabras, con piroco. Wow, weay. Y buen buen piroco. ¿Cuál buen piroco? Si no me quedan ni yo tampoco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que este es el que nos tiene que enseñar a nosotros, Colombo. ¿Otro, otro? Por eso si ella va a caminar en la isla. Le decís hola mi amor, le acompaño. Yo también fui un maestro ahí también. Manso. Cuando nos va a llegar con ella, ¿quién le decís? Hola mi amor, ¿cómo estás? Y cuando te despedís ella, ¿cómo te despedís? Hasta nos veremos hasta mañana. Pero a mí no me llegabas. Ya ve. Nos veremos hasta mañana mi amor. Wow, ya ve, ya ve. Se enamoró. Manso. ¿Y es lo que más te gusta de ella? ¿Cómo fue que te enamoraste? ¿Quién fue lo que más te gustó de ella? ¿Quién fue lo que más te gustó de ella? Su mente, sus ojos. Yo creo Manso. En serio. Un sentimiento. Tremendo. Tremendo, Dios santo. A ver, imagino. Ella grande. Patosas. Quiero que Marino que pierde. ¡Libia Marino! Libia, una pregunta que le hagas a ella Manso. Yo me quedé así. Dale, una pregunta ahí. Yo no digo eso. El dicho así a Manso. Vamos a revisar a Manso todos ahí. Mientras que se nos haga chiquita. ¿Cuánto se viste de tu novia? No sé. No lo sabes. ¿Por qué no? Manso, una pregunta más. ¿Fue difícil? ¿No te costó mucho conquistarla? Ah, no. Porque no tiene piropos. ¿Piropos? 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 La compañía de Iba y ahí los nampas. ¿Para decirme las tiratas de las tiratas? Trempe. ¿Yo con Fuyol? ¿Ah? ¿Yo qué? Yo le... ¿Qué? Él le llevaba flores. Yo le llevaba flores a su casa. En la casa ya tenía. Ya tengo así... ¿Cómo se llama? ¿Permiso? ¿Todos los días la vas a ir a ver Manso? ¿Tiene permiso? ¿Tiene permiso con la novia? En serio Manso. ¿Tiene permiso? Tremendo todavía. ¿Entonces en el sitio llegó a pedir permiso? ¿O los papás? ¿Quién le dijiste a los papás? Ah, la pedí. ¿Quién le dijiste a los papás? ¿Para que te dejaran hablar con ella? Porque... Yo fui el testigo de él. Ahí está. Me llega, me llega. Sí. Dicirle todo lo que le digan. ¿Quieren que se lo digan? A mí. Es que... Él lo que le dijo fue... Que él iba a sacar ese permiso porque él no la quiere... Parar en la calle porque él es un hombre de... De calidades. Entonces él le dijo a los papás, Diciéndole que... A él no le gusta hablar a su novia en la calle. Entonces él va a pedir el permiso diciéndole que fuera a la casa. Que él iba a llegar a la casa. Los papás no va a estar parando. A su novia en la calle. Yo le ve los patos. ¡Uy! Sí, uno oscuro. Mira el patojo va y se lo mira va. Y el papá le dijo... Tremendo, mi chá. El papá le dijo... Mi chá, uuuh, uuuh. Mi chá, uuuh, uuuh. Mi chá, uuuh. Mi chá, uuuh. 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 Oye. Yo soy trabajo no soy como aquellos que quitan pelo. Digo, mira. Yo soy trabajador del monte. Me llega, me llega. Me llega. Yo soy trabajador del monte. Uuuh. 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 Manso, yo lo que te dice ahí a vos. Por ejemplo, mira a mi flaquito. ¿Cómo te tratas encima? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo? ¿Gordito? No, gordito. ¡Ay, Manso! ¡Ay, Manso! Ya lo que te dice. Manso, ya lo que te dice. Contanos. Explicanos. Queremos aprender tu experiencia. Lo bonito y especial que tenés vos. No, no, no. Yo cuando estaba hablando, quiero hacer igual a Manso. Mucha de espinas. Cuatojo, de verdad. Mira, ven. Mira, enamorado de niño. Temblando, ¿tá? No, no, no. No, agarra un bobón, Manso. Mira. Mira, el mastico. Mira, el mastico. Mira, mira. Mira. ¿Cuándo se va a terminar? Bueno, amigos, yo no sé si alguno de ustedes... Bueno, amigos, señores, vamos a ver a qué edad de ustedes y ellos empezaron a enamorar las patojas. ¿Cuál fue la primera novia? ¿Qué edad tuvieron la primera novia? Pues sería bueno dejar sus comentarios ahí. Miren, es el niño de 12 años. Ya anda ahí picoteando. Ya anda picando las flores. Ya anda picando las flores. Ya tiene apenas 12 años patojito. Y entonces, ellos dicen que sí sabe trabajar. e incluso si es posible si es posible la sabe mantener desde Amazon. Ah, sí, así dicen ya. ¿Me da Manso? Ajá. ¿Y a él vas a pedir? Tengo un hablo. Ah, creo que un casamiento, pero entre dos meses. ¡DOS VEZES!! Manso, ¿ya has salido a pasear con ella alguna vez? ¿La has sacado a pasear? ¿La has sacado a pasear fuera de la aldea alguna vez? ¿Al parque? ¿Al parque? ¿A qué lugar? Ahí en... Por ahí por la vuelta Ah, por Batulula, ahí en el parque De Batulula, él ahí va a comer Ahí le doy comida De todos los colectivos Lo doy comida No, estábimbatos, lo doy comida Yo creo que le dice la pobre novia Decidle a la palabra de ella a tu novia Que me está viendo Incluso tu novia va a ver ese video Hay una palabra así cariñosa Con amor En japonés, dejando que se estresen No, 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 no decirle a tu novia ¿A tu novia? Díselo a ella Hola mi amor, ¿cómo estás? Si no estás bien, ven en este video Te mando muchos besos Pero si te das cuenta, así estaba con la cadena. Algo así me miré con la cadena que me cuelga mucha pesa. Este hombre es un niño muy divertido, muy juguetón, molestón, como decimos nosotros. Él es el hermano de Axel de Tuga. ¿Es más pila que Axel? O sea, es más pila y es más molestón. Sí, en el sentido es más molestón. Para que veas que hasta novio con perr... novia con perr... Novia con perr... Novia con perr... Novia con perr... Yo estaba cruzando mi pobre cuate. Hasta el novio con perr... Me imagino que Manso es fiel a la novia. Miren, le hace un pirop ahí a la actual. Mira Manso, es cierto, hay muchas patoas, especialmente chavas, aquí están mirando en este video. Lanzales un piropo que le llegue el corazón ahí. No, no, no. Inspirate ahí. Novia en la cámara. Un piropo... Un piropo que le llegue el corazón. Novia en la cámara. Un piropo ahí. Un beso, un beso, un beso, un beso, un abrazo, un abrazo, así hizo usted con las dos manos, ¡Ajá! ¡Milán! ¿Qué? Ella está más caguay, mira, así es la muela picada. Vamos, Manzo. Esta es la visita. Manzo, vamos, la muchacha, la muchacha espera. Tirar y sentarles un saludo, un beso, un abrazo. Algo muy bonito para ellos. Para que se enamoren todas. Ay, Dios mío, yo me estoy espantando. Se dejó la inspiración a Manzo, pero estamos calcinando demasiado. ¿Cómo vamos ahí? Creo que ya casi, ya no terminaron, creo. El mío ya está saliendo de chicle. ¿El mío? Este, yo no pude resistir. Se quedó. Me bolí a la boca y me masticé. Mira, amigo, en conclusión de esta grabación, les puedo decir lo que a mí me empató más fue lo del Manzo. Sinceramente, un niño tan pequeño, travieso y bien enamorado. Ahora imagínense, cuando ya tengo una edad de unos 10, 17, 19 años, no sé. Va a bajar toda la aldea, muchachas y casacas. Va a dejar pinchada, jabalí. Bueno, chicos, nos despedimos. Espero que aquí llegue una grabación. Ya no tengo mucha carga la cámara. Y no voy a decir que nos quedemos a media, mucho menos en despedir. Nos despedimos. Como siempre, muy contentos y agradecidos con ustedes. Bendiciones de parte de Dios. Adiós. Un abrazo. A mis seguidores, a mis admiradores. A mí. A mí. A mí.